Encontrarás amor igual Como el que me casó así A nadie más podrás amar tu amor Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer tu amor Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós ¿Y por qué nos dijimos adiós? Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así ¿Y por qué nos dijimos adiós? Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así